Esos más de 3.000 municipios de toda Europa que apoyaron mociones contra el TTIP, contra el Z. Y que en más de una ocasión se organizaron encuentros en Bruselas dentro del Parlamento Europeo y la verdad que fueron momentos como muy explosivos de, bueno, pues tener dentro del Parlamento Europeo un montón de alcaldes y alcaldesas de municipios de toda Europa pidiendo una cosa tan de sentido común como esa. La verdad que construyó bastante y es más, es que eso es una red que se ha quedado creada ya para futuras situaciones. Es decir, es una red ya de ayuntamientos conectados que en cualquier momento, ante cualquier ocasión o cualquier urgencia pueden volverse a conectar.